Primavera Negra Pucatula En Pinchas Sitiado En Misano Juicio Tachiano Por esquilas Por niña Un saqueando la nueva está Ir siempre rascando la olla Mirándole la cara al dolor Carne de tempestad Sin saber sus nombres Las manos frías Quemándose Quemándose Quería Ser rapón Como un moicano Encontró un subvinco Transpino y sepando No tengo visa Ni a mi encargo Siento seis canales nuevos Miro a otra muestra Como un chiquito Mi cerebro tiene reuma No sale un enfermo bonito Saber 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 Sacra y dolor Saliendo a ver Saliendo a ver, saliendo a ver qué pasa en el barrio Y sale a ver Y no es que no quiera cuidarte, ando bloqueado y no puedo hacer pie Y no es que no quiera tocarte, ando volteado de nada Salen de noche a patos de arte, vos andas descalza Y en puntas de pie Arriba, borrocha, que nadie está muerto Vamos a cundearle a esta vida marreta, un ramo de sueño Aunque duren los cuervos Lleva ese asco y pesen los pies Con un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado Algunas noches te pierdo Algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, linda, un saco de otro post Vamos a hacer Siempre este parche en el ojo Fue más lejos que mi corazón Y así quedamos Fulanos De nadie De nadie Y es tan jodido mojarle Una oreja a la soledad No digas nada Con este amor que no vaya de esquina Buscando ciegos, una tabla en el mar Con este amor que mordió la banquina Puesta arriba y pedaleando No pasa de la mano De esta ciudad por detonar Y es que país son estos huesos Que nadie sabe si en terror Le patearé Y tus manos no me escuchan Y mis labios no quieren ni verte Un minuto antes de dejar de quererte Y me olvido, no me olvidan Y mis miedos me desean suerte Vos dejás la cara y te vas Pero vos dejás la cara y te vas Y agua Somos tiburones ciegos Perdimos mucha sangre en el mar Nadando contra el viento De la fatalidad Y qué más da Y qué más da Pebole es un jet y le dura un round Olivia es un hermoso lío Olivia es un tremendo río Olivia es un hermoso lío Olivia es un profundo Que juegan al domino Y después les da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia Me gustan las rubias y no destinen Y las morochas que poco piden Me gustan las que te pasan el trapo Y hablan las que te encierran en el baño Pero entre los ojos y me va a elegir Me gustan mucho las que gustan de mí Me gustan mucho las que gustan de mí Me gustan mucho las que... La realidad de la casa es mentira Bien que lo sabes Es... Si te vas En blanco y negro Si te vas Desbaratando y ya Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé El trago amargo nunca escupe dulce Los fantasmas ganan los huesos Aunque no asusten Va a ser mejor Callarme así dejar hablar al viento Pagar por los rincones de su Y me esperan en fila Y más guapas que nunca Las mujeres que por vos Perdí y nunca tendré Perdido por perdido Yo me pierdo por ahí Vuelvo muy tarde De donde nunca fui